Hola mis amorcitos bellos, sean todos bienvenidos a un nuevo videito, espero que se encuentren muy pero muy bien, muchas gracias por estar aquí y bueno mis amores como pueden ver aquí tengo realizada una base, la persona que realizó este diseño hizo una base con gota de arte, yo no tengo gota de arte así que lo hice con un esmalte normal y posteriormente en la corona de la almendra coloqué el glitter de la marca Fantasy de la colección Balandra, es el color arena, así es que mis amores aquí estamos iniciando con lo que es un flat 3D y lo estoy haciendo con el color verde militar de Fantasy, esta es como una basecita que estoy haciendo para posteriormente realizar mi high 3D y para los que no saben que es un high 3D, es una tercera dimensión elevada, así es que mis amores como pueden ver aquí ya tengo realizado mis tres pétalos y vamos a proceder a realizar lo que es mi noche buena y como pueden ver la mayoría de mis acrílicos que estoy utilizando es de esta marca en particular porque me gusta su consistencia, ya lo he mencionado en algunos otros videitos pero tú puedes realizar este diseño con los con el material con el que tú trabajas o con el que tú te manejas mejor, voy a empezar iniciando con lo que es mi flor y como saben esta flor se caracteriza por tener los pétalos igual a los a las hojitas alargados y con líneas un poco marcadas así es que eso es lo que voy a empezar haciendo y como pueden ver y ya les había también mencionado en alguno de mis videitos yo utilizo mucho el papel encerado de las formas esculturales para hacer mi high 3D y como pueden ver es es lo que estoy utilizando en estos momentos y lo voy a seguir utilizando en lo que es el resto de este diseñito y para empezar a hacer la flor estoy haciendo cinco pétalos y los estoy colocando a lo que es alrededor dejando un poco un espacio o digamos en lo que son las quizá y no se distingue mucho por la base pero estoy dejando un poco de espacio en lo que es el centro como que aplasto el centro un poco para dejar como un centro y colocar posteriormente tres pétalos más pequeños realizados también en high 3d la persona mis amores que realizó este diseñito comentaba en su videito que podemos realizar esta flor en un flat 3d pero mis amores la diferencia de hacerlo en high 3d es que podemos darle textura y movimiento a lo que es este diseñito y es lo que lo lleva a ser tan hermoso tan precioso tan original mis amores estoy hablando de jimena del canal ex nails perú y lo hago de verdad con mucho respeto y admiración hacia su trabajo de verdad es que creo que todas las que estamos aquí o todos los que estamos aquí conocemos ese canal y bueno mis amores creo que este diseño y mis diseños no se comparan en nada al nivel en el que ella se encuentra ahorita y de verdad como les vuelvo a repetir lo hago con mucho respeto y admiración hacia ella y antes de que también continúe este videito mis amores quiero recalcar y cabe señalar que no lo hago con ningún afán de ofender a nadie lo hago mis amores con lo hago con admiración de poder recrearlo y para mí es un honor poderlo hacer y mis amores no quise cambiarle absolutamente nada porque así como está el diseño original está hermoso está divino de verdad es que está precioso así es que yo no quise cambiarle nada creo que yo pensé o sentí que le faltaría un respeto a la persona quien lo realizó al cambiarle algo al diseño original así es que de verdad ex nails si algún día ex nails perú si algún día llegas a ver este diseño espero que le guste mucho este diseñito de verdad es que lo hago con mucho respeto con mucha admiración como ya lo había comentado anteriormente pero cabe recalcarlo porque no quiero tampoco ofender a nadie y sobre todo a usted porque lo hice casi igual pero no quise cambiarle nada porque sinceramente yo sentía que era una falta de respeto hacia su creatividad hacia lo que usted había hecho así es que yo quise dejarlo así no cambiarle absolutamente nada porque de verdad así ya es algo precioso es algo hermoso así que así lo quise dejar muchas gracias por todos sus conocimientos muchas gracias por enseñarnos jimena x nails pero muchísimas gracias de verdad y bueno mis amores pasando a otra cosita quiero comentarles que en esta temporada que ya viene o en la que ya casi estamos mis amores quiero comentarles que voy a estar a estar haciendo recreaciones de algunas youtubers de aquí de esta plataforma y quise mis amores que hacerlo pues es una etapa diferente aquí en mi canal entonces yo lo quise hacer para esta hermosa temporada y yo siento que es como un homenaje hacia todas ellas que nos muestran sus conocimientos que nos enseñan tanto de verdad es que se les agradece y qué mejor que haciéndolo con lo que más nos gusta haciendo sus diseños haciendo sus preciosos diseñitos y voy a estarlo haciendo diseñitos de esas youtubers pero mis amores todo conforme a esta temporada navideña y mis amorcitos pues espero que también les guste mucho a ustedes de verdad es que también no quisiera tampoco ofender a nadie por algún diseño que vaya a realizar de alguna personita aquí en youtube y bueno como ya saben lo hago también con el respeto también a cada uno de sus trabajos porque pues todos son admirables y todos son bellísimos muchas gracias de verdad y mis amorcitos gracias también a todas ustedes por estar aquí por acompañarme siempre en cada videito de verdad es que se les agradece creo que me siento como que en familia como que me siento ya no me siento sola creo que son muy difícil y las personas las youtubers que ya tienen mucho tiempo en este medio de las uñas acrílicas es muy difícil mis amores no es nada fácil la verdad es que subir de suscriptores o lo que sea es muy difícil creo que esté aquí lo que uno hace o al menos yo lo que yo siento es que lo hago con la intención de poder poder mostrarles o traerles humildemente mi trabajo y poder mostrarles a ustedes lo poco que yo sé porque nada se compara tampoco a otras personas que ya llevan 10 años de experiencia yo sinceramente tengo como dos añitos y la verdad es que tampoco creo que todas tenemos ese inicio así es que mis amores creo que no nos debemos de sentir menos ni sentirnos tampoco mal porque pues todas las que ahorita son grandes también tuvieron ese inicio así es que mis amorcitos bellos como pueden ver ya aquí está realizado este diseñito hermoso ya ahí va quedando mis amores no está todavía terminado terminado al 100 todavía le falta uno que otro detalle pero prácticamente ya está todo completo espero que les guste muchísimo de verdad es que si digamos que para las personas que estamos practicando y practicando ya no se nos hace tan difícil pero para la persona que todavía está iniciando en lo que es la tercera dimensión mejor te invito a que pases a ver algunos diseñitos que he hecho para principiantes como son las flores básicas de cinco pétalos y posteriormente con la práctica ya te puedes pasar a ver algunos de mis videitos en donde hago algo más laborioso y bueno mis amorcitos bellos quiero mandar algunos saluditos y sobre todo mis amores decirles que muchas gracias está de más ya que siempre pues se toma un poco de su tiempo para estar aquí acompañándome y sobre todo regalándome tu comentario y voy a estar mandándoles saluditos a las personitas que me dejaron su comentario en mi último videito y empezamos con Sara Negrete muchísimas gracias hermosas de verdad por siempre acompañarme en todos mis videitos la verdad siempre te veo muchísimas gracias también maría moreno muchas gracias también te mando muchos besos bendiciones mire Isis López corazón muchas gracias también Olga Colón amor como dices tú muchas gracias también por estar acompañándome siempre en los videitos Araceli Comparán también muchas gracias gracias de verdad miren mis amores aquí siempre van a escuchar gracias porque de verdad estoy agradecida Laura Patito muchas gracias gracias de verdad también por todo tu comentar todos tus comentarios tus palabras de verdad amores es que yo soy muy agradecida porque se toman el un poco de su valioso tiempo para escribirme unas palabras que me alientan que que me animan a esforzarme más que me que me impulsan a hacer cosas bonitas cosas diferentes y yo siento que cuando ustedes me dejan comentarios hermosos en todos mis diseños o en algunos de mis videos ahí es donde yo me identifico o me doy cuenta de que videito es lo que son los que más les gusta ver así es que por ahí es donde yo me voy y continuamos mis amores quiero mandarle también saluditos a Johanna García Niles Niles creo que se pronuncia mis amores yo no sé nada de inglés la verdad María Vaya Vaya Correa también muchas gracias por tu bellísimo comentario en mi videito Mon Niles creo que se pronuncia también muchísimas gracias porque siempre también te veo en todos mis mis videitos muchas gracias Milagros Méndez Niles muchísimas gracias también de verdad porque también te veo siempre aquí visitándome dejándome tu bellísimo comentario Muchas gracias muchas gracias de verdad es que sinceramente es que no saben lo que yo siento cuando yo les leo para mí es un es una satisfacción de verdad porque vale la pena me doy cuenta cuando les leo es cuando me doy cuenta que vale la pena todo lo que yo realizo todo el esfuerzo que hago por traerles a ustedes algo diferente y sobre todo que ustedes puedan aprender también cosas cosas diferentes ustedes se sientan bien y sobre todo el esfuerzo que hago por traerles a ustedes se sientan bien y les gusta también estar aquí ya saben mis amores que también mis diseños en los que yo realizo originales míos los hago también para que ustedes se inspiren y también se animen a recrearlos y a realizarlos muchas gracias a todos les mando muchísimas bendiciones muchísimos abrazos muchísimos besos y ya saben que nos vemos en estos tiempos voy a estar subiendo en estos tiempos voy a estar subiendo en estos tiempos voy a estar subiendo un poquito más seguido diseños de esta bellísima flor para la temporada que viene y como ya les había comentado van a ser recreaciones de algunas youtubers de aquí de esta plataforma muchísimas gracias mis amores gracias gracias y nos vemos en un próximo video chau chau